Chile es un país diverso y generoso que durante los últimos cinco años ha recibido cientos de miles de inmigrantes. Muchos de ellos, huyendo de la dictadura de Maduro en Venezuela, vienen con su alma llena de esperanza, pero la cruda realidad ha convertido sus sueños en pesadillas. A diferencia de la izquierda, que quiere abrir las puertas y ventanas de Chile de par en par para que entren millones de inmigrantes, nuestro gobierno va a asumir un compromiso fundamental, tolerancia cero con la inmigración ilegal. Se entra por la puerta, no por las ventanas. Construiremos zanjas en las fronteras, que ya fueron iniciadas por Michelle Bachelet, para frenar el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes. Estableceremos refugios en las fronteras para auxiliar a las personas. No podemos permitir que la división entre chilenos y extranjeros se profundice. Debemos aspirar a una mejor calidad de vida para todos.